Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Para nadie es un secreto que Donald Trump quiere regresar a la Casa Blanca muchísimo antes de que se efectúen las elecciones para que sea presidente en 2024. Inclusive, él mismo ha dicho que lo más probable es que regrese en agosto y precisamente ya estamos a 8 de agosto, en agosto de este año, o sea, del 2021. Por lo tanto, en las diferentes entidades gubernamentales de Joe Biden, pues están asustadísimos. Están que no saben qué hacer y pues estoy en esta ocasión pegado de un diario que aunque es de izquierda, es el diario RT, es de izquierda, pero pues sacó la noticia y pues me parece bien interesante lo que ellos están concluyendo en la misma. Les voy a hacer un resumen de la noticia para que ustedes vean de qué es de lo que estoy hablando. Advierten de la creciente amenaza de violencia en Estados Unidos por una teoría, supuesta teoría, ¿no? Pues el mismo Trump lo dijo, conspirativa sobre el retorno de Donald Trump. El Departamento de Seguridad, nada más y nada menos que el Departamento de Seguridad Nacional, asegura que las amenazas son alimentadas por teorías de conspiración y otras narrativas falsas que difunden gobiernos extranjeros, grupos y líderes nacionales de ideologías extremistas. Esto es lo que dicen ellos, pero lo cierto es que fue el mismo Donald Trump quien dijo que esto iba a ocurrir. Increíble. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha detectado una creciente amenaza en Internet donde se estaría aireando escenarios de violencia en respuesta al supuesto fra de las elecciones presidenciales del 2020. En esta relación a una teoría sobre el retorno al poder del exmandatario Donald Trump en agosto, está informando la cadena ABC News. Un boletín de la Oficina de Inteligencia Análisis del Departamento de Seguridad Nacional al que ha tenido acceso ese medio de comunicación señala que se ha registrado un nivel creciente, pero modesto, de actividad en línea por parte de personas que están dispuestas a recurrir, dicen ellos, a la violencia en caso de no lograr la restitución del expresidente Donald Trump. Es decir, hay dos cosas. Una es que sí es cierto que Donald Trump dijo que en algún momento quería regresar y que lo podría hacer en agosto, pero no a través de la violencia. Sí, él en ningún momento habló de violencia y lo más probable es que también se vayan a escudar en esto para hacer actos de violencia que le van a atribuir a Donald Trump. Entonces, o lo utilizan a favor de ellos para sacar a Donald Trump o no habrá ningún acto de violencia. El entorno actual de amenazas está alimentado en gran parte por teorías de conspiración y otras narrativas falsas que difunden en la red gobiernos extranjeros, grupos y líderes nacionales de ideologías extremistas, señaló un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Asimismo, explicó que en los últimos días se ha detenido gran actividad incluso en ciertos medios de comunicación respecto a los debates de las teorías conspirativas y el presunto electoral. Entonces, esto denota también algo de que siguen en internet, siguen callando a las personas en internet, porque aquí dice, asimismo explicó que en últimos días se ha detectado gran actividad incluso en ciertos medios de comunicación respecto a los debates de las teorías conspirativas. O sea, que siguen callando a la gente en internet, o sea, no se puede hablar del retorno de Donald Trump porque inmediatamente lo callan a usted. El Departamento de Seguridad asegura no tener evidencias específicas de un inminente complot. O sea, no tienen absolutamente nada, pero sí están haciendo todo. Pero teme que la violencia pueda estallar durante el mes de agosto y el Departamento de Seguridad Nacional no puede darse el lujo de esperar a encontrar información concreta sobre el lugar y el momento de un potencial ataque para actuar, señaló el funcionario citado por ABC News. Es decir, que según ellos, lo que están haciendo es censurando a las personas en internet antes de que haya un ataque. Apoyado obviamente por Facebook, como siempre. No queremos reaccionar de forma exagerada, pero debemos asegurarnos de que estamos en la etapa más temprana posible de una amenaza, alertando a las fuerzas del orden y a otras entidades responsables de la seguridad con el fin de mitigar el riesgo. Agregó asimismo, recordó que por regla general la incitación al Capitolio, supuestamente protagonizado el pasado 6 de enero, supuestamente por partidarios de Donald Trump, sabemos que fue un circo armado por ellos, así los ataques a las sinagogas en Pittsburgh y en Poway en 2018 y 2019 respectivamente, cuando estaba el presidente Trump de presidente. Tienen miedo, señores. Tienen miedo de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca y pues ya hemos explicado varias veces en este video cómo es esta supuesta teoría, que no es una teoría. Simplemente hay factores que podrían poner nuevamente a Donald Trump de regreso en la Casa Blanca o por lo menos no poner a Donald Trump en la Casa Blanca, pero sí sacar a este señor. Joe Biden de la Casa Blanca e ir a unas elecciones libres y totalmente no amañadas en los Estados Unidos, en donde por lógica se caería desde cualquier punto de vista y por los hechos que se han visto últimamente electorales en los Estados Unidos, ganarían los republicanos y en cabeza de los republicanos pues está el expresidente Donald Trump, quien no ha perdido desde ningún punto de vista fuerza política y al contrario es mucho más fuerte cada día. Ustedes se dan cuenta, Donald Trump coge cada día más fuerza, es ovacionado en los estadios, en los lugares en donde sale, dicen que lo aman. Los mismos demócratas que votaron por Joe Biden ya están arrepentidos de haber votado por ese señor, se nota que ese señor no tiene la capacidad necesaria para manejar la primera potencia a nivel mundial. Yo no sé si ustedes les alcanzan a dilucidar el poder que tiene este señor, ¿sí? No estoy diciendo que no tengan esa capacidad, sino que es muchísimo el poder que tiene este señor Joe Biden en los Estados Unidos siendo la primera potencia a nivel mundial. La primera potencia a nivel mundial. Estados Unidos está siendo gobernada por un señor que tiene demencia senil, por un señor que no está en sus capacidades, por un señor que se traba al hablar, por un señor que no sabe ni qué es lo que está diciendo, por un señor que le toca llevar fichas memotécnicas o papelitos escritos para responder y hacer preguntas en una entrevista con la segunda potencia que fue en la entrevista con el señor Putin. Entonces, pues saquen ustedes sus conclusiones. ¿Qué opinan de esto? Están asustadísimos. La verdad es que están súper asustados en los Estados Unidos por el posible regreso de Donald Trump, pero ellos hablan de actos de violencia, lo que en ningún momento Donald Trump ha dicho. Hay otras medidas por las cuales esto podría llegar a ocurrir. El mismo Donald Trump lo dijo. No vamos a hacer ningún acto de violencia, pero ellos están asustados y lo más probable es que quieran, digamos, aprovechar esa oportunidad para sacar ellos, hacer la violencia y decir que fue otra vez Donald Trump, hacerle otra, como otro impeachment, otra investigación para saber si fue él, decir que fue él y sacarlo de la escena política porque saben que, si no es ahorita en agosto, es en el 2024, el regreso del titán patriota. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar acá. Te voy a hacer una recomendación. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete. Si te suscribes, inmediatamente activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te suscribiste hace tiempo, pues lo que tienes que hacer es activar la campanita ahora para que te lleguen las notificaciones de todo lo que estamos haciendo en este canal. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Javier. Búscame en redes sociales. Gracias por estar acá. Y ya está.